...explotar y llevar a las jornaleras de Andalucía a unas condiciones de precariedad bastante extremas. El sindicato lo que ha hecho durante este tiempo pues son luchas por el acceso, por el derecho a las jornaleras y el acceso a la tierra ocupando fincas públicas donde el gobierno de Andalucía pues simplemente tenía la propiedad de ellos pero no tenía ningún uso sobre las mismas y cobraban los subsidios, la PAC, que es la política agraria comunitaria y no daban ninguna producción sobre las mismas. El sindicato, el SOAP, Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía ha llevado bastantes luchas sobre estas incidencias como huelgas de hambre, ocupación de fincas públicas y de espacios públicos reivindicando en todo momento el derecho de las jornaleras y jornaleras a trabajar y a tener el uso sobre sus propias tierras tanto en andaluces como en personas migrantes que llegaban por problemas, como explicaba este compañero, de otras zonas del mundo. Hablamos de que Andalucía es el territorio del Estado español con más paro, con más paro de todo el Estado español con tasas que rondan al 35% y en mujeres sobre un 38, sobre unos 5 puntos por encima de los hombres y en jóvenes pues un 58%. Esto hace que tengan que emigrar, que tengan que emigrar fuera de su tierra para poder encontrar empleo. Y bueno, el problema que tenemos en el campo pues es que a través de los pesticidas y de los agronegocios y del cambio climático no es rentable para el uso y disfrute de las personas que vienen aquí y tampoco para la gente que viene a trabajar las tierras y entonces pues está en una situación de explotación continua y bueno, nosotros apostamos por una reforma agraria, por una banca pública de tierras que dé un espacio sostenible donde tantas personas migrantes como andaluzes puedan tener unas condiciones dignas. Por eso seguimos diciendo que la tierra es para quien la trabaja y que globalizamos la lucha y globalizamos la esperanza. Muchas gracias. Gracias.